Muy buenas amigas y amigos del canal, atención a esta noticia, después de terminar la docufarsa, de en el nombre de Rocío, pensábamos que ya por fin, desaparecería de la pantalla Rocío Carrasco. Pues no, estáis equivocados, tenemos Rocío Carrasco para largo, eso es lo que piensa la fábrica de la trola, viendo el tirón, y a ver si sube un poco las audiencias, exprimen al máximo el huracán Rocío Carrasco. Y es que, junto con Anabel Dueñas, harán un dueto en el Mediafest Night Fever. Rocío Carrasco ama la música, pero muy pocas veces se ha subido a un escenario para que el público mida su talento en ese sentido. La hija de Rocío Jurado participará nuevamente en Mediafest, el concurso musical de Telecinco en el que otros famosos están concursando. Aunque ella ha decidido esta vez hacerlo en dueto, de hecho, contará con su amiga, Anabel Dueñas, a quien ha elegido para sus obras de teatro desde hace varios años. Son amigas, compañeras de trabajo y ahora además dúo musical por un día, toda una sorpresa que, a buen seguro, será muy comentada en redes sociales. Un paso al frente que, quién sabe, si se repetirán los escenarios en otras ocasiones. Para esta nueva gala cantarán otros artistas como tres triunfitos como Son Guillermo Martín, OT 2005, Carlos Wright y Marta Sango, OT 2018, o colaboradores de televisión como Kiko Matamoros, o famosos como Ana María Aldón. La expareja de Ortega Cano tras ganar la pasada semana con su actuación deberá de enfrentarse a otro reto, hacer carcajear a los espectadores con un monólogo. Telecinco confía en que esta nueva entrega conquiste a la audiencia, aunque no siempre ha sido así, pues hace solo unos días anotaron un 10,8% y un millón de espectadores. Ambas se llevan de maravilla, por lo que se habrán entendido a la perfección en los ensayos y no habrán tenido fricciones. Lo demostrarán en este festival de Mediaset, presentado por Jorge Javier Vázquez y Adela González, donde otros rostros conocidos demuestran cómo se manejan bailando, cantando o simplemente en el humor. La gala se emite este viernes 18 de noviembre a las 10 de la noche, y los nervios están ya a flor de piel. Los primeros en actuar son Carlos Wright, Marta Sango y Guillermo Martín, quienes interpretan la banda musical de la película La La Land. Ya veremos, si suben esta vez las audiencias con Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, o terminan más por hundir el programa, con toda la tripulación a bordo, ya sabemos que todo lo que toca Rocío Carrasco, lo hunde. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.